Bueno, buenos días. Quería agradecer en primer lugar a la Fundación César Escariola, la presencia del presidente y la vicepresidente de la Fundación, tanto Sergio Escariola como su mujer Blanca, la oportunidad que da Gómez y Molina de colaborar con una causa que nos parece magnífica. Siempre Gómez y Molina ha colaborado con la Sociedad Civil de Marbella y en este caso la Fundación César Escariola nos parece una de las motivaciones más fuertes que puede tener un negocio como el nuestro para ayudar a la sociedad donde vivimos. Acabamos de firmar un convenio de colaboración en el cual estamos trabajando ya hace más de un año. Empezamos ya el año pasado con el torneo de golf que también lleva el nombre de la Fundación, que se celebra en la quinta. Este año se celebrará la segunda edición, aunque el torneo ya lleva más de diez años funcionando, con una gran repercusión y con una solera importante que esperemos dé los frutos deseados de recaudación para la Fundación. También hemos firmado en el acuerdo un aspecto novedoso de forma de recaudación de fondos para la Fundación, que es el proyecto Obturator. Es un proyecto diseñado por Eduardo Soria, fotógrafo internacional de reconocido prestigio y del que tenéis algunos ejemplos. Esta foto detrás, aunque Sergio no quiere personalizar su persona en la Fundación, pero creíamos que era el mejor exponente, ya que él tiene que ser el primero en colaborar. Se trata de una serie de fotografías con una técnica especial y parte de los fondos van a ir destinados a la Fundación. A final de verano vamos a editar un libro con todas las personas que hayan colaborado en este proyecto y los fondos que se recauden de la edición de este libro van a ir íntegramente a la Fundación, con lo cual esperamos también conseguir mucho más fondos. Y finalmente, una idea en la que también estamos trabajando Sergio y yo hace más de un año, la confección de una pulsera significativa de la Fundación, cuyos beneficios íntegros irían también para la Fundación. Yo creo que es un convenio ambicioso en el que, vuelvo a repetir, Gómez y Molina se implica con la sociedad civil y lo único que puedo hacer es agradecer la increíble labor que hace la Fundación, Sergio, y nada más. Muchas gracias. Bueno, la realidad es la Fundación que tiene que dar las gracias a Gómez y Molina, a Miguel, a su familia, por la involucración tan generosa que han considerado de activar con nuestra Fundación. Es una fundación pequeña la nuestra y, francamente, el poder contar con la colaboración de una empresa de la importancia y el prestigio de Gómez y Molina Joyeros es algo que enorgullece y seguramente que ayudará concretamente mucho porque, en realidad, sobre todo en estos tiempos y por una fundación tan pequeña como la nuestra, las hipótesis de recaudación, de ayuda concreta que estos tres proyectos plantean para la economía de la Fundación pueden ser importantes. Como sabéis, nuestra labor es de ayudar económicamente, socialmente y en regalar momentos de todo tipo de diversión a niños con enfermedades oncológicas y aliviar esa etapa tan dura de vida también para sus familias. Marbella, junto a Málaga, es el centro de nuestra actividad y, desde luego, es gracias a la colaboración de empresas como Gómez y Molina y, concretamente, personas como Miguel, que podemos seguir adelante, que podemos incluso crecer, que es un poquito lo que hemos hecho en estos tres años de actividad. Así que, muchas gracias una vez más, Miguel. Espero que nuestra colaboración pueda durar años, así como nuestra amistad, y espero que todo el mundo pueda, dentro de sus posibilidades, sumarse a estas iniciativas para poder todos juntos ayudar a los niños de nuestra provincia y a sus familias que, desgraciadamente, tienen que atravesar por un momento muy complicado de su todavía muy joven existencia. Pasamos a hablar con don Eduardo Soria, un fotógrafo internacional y que, bueno, pues está dentro de este proyecto que acaban de firmar el acuerdo, Sergio Escariolo con Miguel Molina, así que vamos a hablar con este gran fotógrafo que, bueno, tenemos sus trabajos, algunos de ellos, por supuesto, a lo largo de su trayectoria profesional, seguro que son muchísimos, que igual ni los tiene numerados, ni sabe cuántos trabajos habrá hecho a lo largo de su carrera profesional. ¿Cómo está, Eduardo? Hola, buenos días. Pues mira, llevo ya 22 años trabajando como fotógrafo, me he iniciado en moda y a través de los años me he ido perfeccionando un poco sobre el estilo de foto que quería hacer. Finalmente, aparte de los retratos que he hecho con la revista Menzel, GQ, Acquire, al final he puesto un sello a mi trabajo y creo que esto es lo que más me ha motivado a hacer un tipo de foto donde a la gente no se está llevando una fotografía normal, es una fotografía donde se le ha puesto una serie de... es darle un poco el carácter de cada persona. Entonces creo que la está teniendo éxito y a la gente le está gustando y, bueno, también hemos decidido llamarle Obturator porque Obturator es Obturador de la Cámara, entonces estuvimos mirando varios nombres, pero al final el nombre que no habíamos visto, que no había cogido ningún, porque como ver un libro también, y queríamos el punto final de Obturator es el libro final, entonces de ahí el nombre de Obturator también. Hemos visto estas fotografías en blanco y negro, me ha llamado la atención los ojos de gato, que te comentaba por qué. Hombre, los ojos de gato es la iluminación, finalmente cómo se ilumina, y luego para que los ojos te den esa expresión un poco inusual, pues lo que coges es el carácter de las personas, entonces ya no te fijas en los ojos normalmente lo que sería, entonces la luz emerge de los ojos y la cara lo que te da es una textura definida con la iluminación que sale ahí dentro de los ojos. ¿Cómo nace este proyecto, Eduardo? Pues mira, esto nace, como te he dicho, he trabajado casi toda mi vida en moda, aparte, como también he mencionado, he trabajado con diferentes medios de publicidad, he hecho campaña Real Madrid, pero al final nunca he expuesto ninguna foto mía y creo que, como te he dicho, era un proyecto donde quería definirlo de una forma y darle mi sello y al final creo que he conseguido darle un sentido a lo que es una exposición y hablando con Miguel le propuse hacer una exposición de fotos y él me comentó que por qué no colaborar con una asociación como la de César Escariolo y creo que es un motivo que te nace porque también dentro de mi familia también hay gente que está afectada por lo que es el cáncer. Creo que es una forma de colaborar y que lo hago con todo mi corazón. Bueno, pues nos encantaría de ver una exposición completa de este gran artista, este autor que, bueno, ya lo estamos viendo, que es una maravilla, así que esperamos tener esa ocasión de poder ver tus trabajos. Pues nada, cuando queráis, ya a final de, como dijo Miguel, a finales de julio, principio de agosto, creo que habremos terminado con lo que es el retrato de Obdurator y luego pasaremos a la publicación del libro. Enhorabuena, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.